Bueno, buen día a todos, sí, sí, estamos por acá en San Victorino y nada, se viene la Navidad Sur, la Navidad Sur 2020 y bueno, acá estamos entonces, hoy vamos a hacerlo en realidad, listos señores, estamos todo tranqui todavía, está temprano, son alrededor de las 8 y media, 9 de la mañana, entonces vamos a hacerlo y empieza la acción. Bueno, sí, señores, estamos acá, se viene la Navidad Sur 2020 y nada, llegamos a San Victorino, nada más y nada menos, entonces vamos por acá. Listo, estos 6, sí, son 15 niños, dice que balones, ahora balones, balones, titi, titi, bueno, aquí hay más carritos, vamos a hacerlo, esto es San Victorino, aquí es el centro, aquí es donde se encuentra toda la juguetería para la Navidad. Un juguete que es didáctico, vean así es, para que le echen arenita, tierrita, no sé, esto está maquiación o no. Mira, no. ¿Cómo se ha hecho pistolas? A 7 veces. Gracias por ver el video. Vamos ahora a lo que es la candela pura, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer algo original, nos montamos de muñequitas, nos montamos de balones de fútbol, nos montamos de carros de policía, nos montamos de tíos ricos, monopolios, loterías, colecciones de carros, los esos de armatos, los rompecabezas y eso. Bueno, herramientas, trisbis, estos rompecabecitas como destrezas para quedarme en las gallinitas, los paticos, los perritos, todo eso. Cocinitas para las niñas, muñecas, pero me hacen falta que me lleguen las muñecas las otras porque se me quedaron en el taxi con un socio. Si pillan unas muñecas bien bacanas, bien cheverongas, entonces pues socio, vamos a hacerlo así. Vamos a escoger unos regalos bien bacanos. Todo es viable. Bueno, píjese como es la acción entonces. La idea es que acá cogimos y a cada niño le dimos un juego de destreza también, como para que el cerebro y la cabeza la pongan a funcionar en otra vuelta, ¿si pilla? Y obviamente hay niños pequeños, pongamos este carrito, le hicimos como para un niño de 7, 8 años y esas herramientas las compramos como para un niño de 2, 3 años, que es un martillito. Listo, perrito, ya quedó organizado, listo papá, ya quedó con el, con el sosito. ¿Qué era la banda? Allá quedó organizado, sosito, para que le digo mentiras, entonces ya, cada, cada juego didáctico con su, con su, con su, con su respectivo regalo para niña y para niño. Esto es de Estados Unidos, algo que decirlo que, bro. No, nada, aquí sin palabras. Vamos a echárselas de encima a todos los píralos, los perinitos. Bueno, y vamos acá a hacer la Navidad Azul 2020. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Yo me acuerdo que por acá en este hospital estuvimos una Navidad entregando regalos. ¿Sí o no, chato? Sí, casi. Es un poco de años. Un poco de años estuvimos en este hospital, cómo no. Me pegó las sonrisas. Sí, hermano. Sí, hermano. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video